Porque en la vida a veces hacemos planes o nos hacemos ilusiones para cosas que quizás nunca lleguen Empezamos caminos que nos llevan a ninguna parte o simplemente nos quedamos a mitad de él Capitán no hay esperanza, saltemos por la borda, buscando la fórmula, la forma que mejor va a hacer la espera corta Por encima de las normas en un simple cuerpo mortal, antónimo de competir, alejándome de metas Feliz con hierba entre sus tetas, sus sumas y restas, curvas y rectas, alcanzo el clímax viendo bailar su silueta Largo camino que queda ahí, lleno de piedras, tomando decisiones que me llevan a la quiebra Sin fijarme en semáforos ni pasos de cebra, cada día es el último y eso se celebra El pasado es pasado, la vida se va, la ceniza del cigarro fueron hebras Tal como los di, me vinieron problemas, a mí dame cosa bonita, flores hembra Medio camino entre una baraja de cartas, dejando a la familia fuera de juego sin casa Te ahogas en alcohol y bebes la pasta, cuando penas pesan ellos preguntan hasta Medio camino por algo de pan en la mesa, se entregaron por tu causa, pero no interesa Mejor no pensar, cuando estés fumando buena hierba, guárdame de esa Los sueños inalcanzables de nuestros padres, madre sueña con ir a ver las pirámides Con que me vaya bien, pero ahí me ves, yo con volver a casa como el almendro en navidades Pensar que no volverán más oportunidades, o estar condenado a arder con nades Como estar encerrado teniendo las llaves, o no querer darte cuenta de lo que ya ves A medio camino perdidos en la droga, por querer controlar un mar de dudas que ahoga Cuando soledad estás sola, no das pie con bola y vuelves hacia atrás como las olas Otros se marcharon a medio camino por cáncer, nos tienen enjaulados como hámsters Venden el virus, el plan ve los implantes, unidos por redes que nos mantienen más distantes Por ello los que se fueron antes, preparando el camino para este caminante Llegaré al final de lo que llegue por delante, aunque mis errores se hagan que me lo plante Siempre podré volver a intentarlo un chance, jugar el último all-in antes que me plante De que la lluvia sobre el corazón lo ablande, aunque ellos hablen de mí, les viene grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!